Se preparan. Partieron por fuera. Roble, mágico en la delantera. Cheiko por palos avanza. Junto a Guardiana Real por el centro. Siguen acortando distancia. Guardiana Real en el segundo lugar. El tercero para Cheiko. El cuarto lugar opera Hall. El quinto cuando pueda. Sexto lugar el Supremo. Séptimo, Tata Mario. Último por fuera. Candyman. Igualó Guardiana Real. Sacó ventaja sobre Roble, mágico. El tercero para Cheiko. El cuarto lugar se ubica cuando puedas. Comienzan a girar la curva. En el quinto puesto opera Hall. El sexto lugar el Supremo. Séptimo, Paltata Mario. Siguen el último Candyman al entrar a tierra derecha. Reaccionó Roble, mágico. Dos iguales con Guardiana Real. Tercero Cheiko. Cuarto lugar cuando puedas. Quinto se ubica Paltata Mario. Sexto opera Hall. El Supremo en sexto lugar. Y por fuera viene avanzando Candyman. Últimos 200. Va igualando Cheiko. Saca ventaja sobre Roble, mágico. El tercero Guardiana Real. Cuarto cuando puedas. Paltata Mario. Cuarto lugar y por fuera. Sigue atropellando Candyman. Cheiko en la delantera. Segundo Roble, mágico. Tercero Paltata Mario. Cuarto Candyman por fuera. Cheiko cuerpo y medio. Gana Cheiko. Segundo Roble, mágico. El tercero Paltata Mario. Cuarto Candyman. Quinto lugar cuando pueda. Sexto el Supremo. Séptimo Guardiana Real. En el último Opera Hall. Ahí estaba la quinta carrera. mineral. Al fin. Esto está preguntando amigos don Ingram. Y uno debo sin empresa. Y uno debo sin messi na carne se sounds.